Es mi tierra encantada, mi tierra hechicera y contigo me siento feliz Tu belleza con nada se iguala, tus praderas son una esmeralda Y eres el orgullo de mi país Las mujeres son unas princesas y de pieza a cabeza las adoro yo Siente el cielo, admiro tu belleza, que la Virgen María vino y se quedó El orgullo de ser jalapeño lo llevo en el alma y aquí en el corazón Que regalo el que Dios nos ha dado a esta tierra de campos y arados De flora y de fauna, de luna y de sol Alaba es mi tierra encantada, mi tierra hechicera y contigo me siento feliz Tu belleza con nada se iguala, tus praderas son una esmeralda Y eres el orgullo de mi país ¡Dense el orgullo de mi país! ¡Mueve entonces! ¡Dense el orgullo de mi país! ¡Dense el orgullo de mi país! ¡Dense el orgullo de mi país! ¡S heut y bush! ¡Está bien! ¡Esta el orgullo de mi país! de la linda y belleza de estas bellas princesas así que por ahí podemos dejarnos de la rica cususa del rico macacamante rico molino un poquito de loquitos ¿se tiene que traer una rica chicha por ahí? a ver, no se puede ver maniña, ¿cómo está pasando? así estaremos les ofreciendo muy bien y de machicha ahí todos a disfrutar de todos los diferentes cargadores del maíz así les mandan un anuncio aquí de la marca milota que les ofrece tortas de maíz con queso café y café con leche así que por acá les ofrece una catamala estacos y chiladas atún sus hijos que por supuesto van a rebañar Damaris Vázquez y por supuesto les saludamos a esta 19ª Feria Nacional de Maíz así que vamos a hacer la presentación de las mismas candidatas empezamos con la niña Yanese y Lisbeth Benavides y Rilla